Bueno, como cada día estoy buscando un tema diferente para que conozcas cómo es la vida aquí en Alemania. Te quiero hablar un poco del tema cómo es tomar un bus acá. Por si algún día tú vienes o si tienes algún familiar que viene a vivir acá, cómo funciona. Acá tú tienes que olvidarte ya la nacionalidad que tengas. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica hacen colas, no las respetan. El que gana, gana. El primero que sube, sube. Se empujan. O sea, acá no existe eso. Acá, en primer lugar, si tú quieres ver a dónde vas a ir, puedes entrar por internet. Por ejemplo, tú dices me voy al centro, estoy en tal sitio. Entras por internet y ves las líneas que van al centro. Cuando tú ya viste que es la línea 6, por ejemplo, que va al centro, entonces buscas el paradero más cercano a tu casa para tomar la línea 6. Entonces, cuando tú llegas a tomar la línea 6, no cometas el error de que cuando vas a subir y decirle, ¿va al centro? No te van a responder, por si acaso. Uno dice, oye, los alemanes parecen robots. O sea, no. El hombre está manejando y si tú viniste desde, no sé, la China hasta Alemania y llegaste a una ciudad y estás tomando las 6 es porque sabes que va al centro. Entonces, no le puedes preguntar si va al centro. O sea, es absurdo. Por eso que, lamentablemente, por algunos quedamos a veces como tontos. Porque no puedes hacer esa pregunta tan tonta. O sea, te lo digo porque muchas veces eso causa rechazo, ¿no? Entonces, ya, tú subiste al bus, no puedes hablar nada y le pagas. Si tú le pagas, entras por la parte de la derecha. Y si ya tienes una tarjeta mensual o diaria, entras por la izquierda. Muchas veces ni te miran la tarjeta. Tú pasas y tú le enseñas y no te la miran. Entonces, tú ya cumpliste. Si la miran o no la miran, ya no hay problema tuyo. Y entras. Pero si estás entrando por el lado de la derecha y vas a pagar, no le des la plata en la mano. Te digo porque a mí también me ha pasado. Yo le daba la plata en la mano. No, hay un lugar donde tú vas a poner la plata y él la va a guardar, va a dar el vuelto y lo va a poner en el mismo sitio. Es como una pequeña medicita junto al timón. Entonces, va a poner ahí el vuelto y va a presionar un botón y va a salir el tique. En conclusión, no hay contacto ni físico ni verbal. Por una parte es mejor, porque tú, por lo menos yo en Lima, cuando subo un micro y le pago al chico, es una cosa que me agarra la mano. Yo no sé si su mano a dónde la habrá metido o te agarra y te empuja y te dice avance. Entonces, acá no existe eso. No vas a encontrar nada de eso. Y los buses para nosotros son caros. Un bus de dos cuadras te puede costar un euro cincuenta. Un bus al centro, que son más o menos diez minutos, te puede costar dos veinte. Un bus a un poquito más allá, porque son por zonas, te puede costar tres euros. Entonces, imagínate, tú si compras una tarjeta de un día, te cuesta seis euros cincuenta. Entonces, más o menos esa es la idea. Tú en el bus no puedes hablar alto, no puedes hablar por teléfono. Si lo haces, tiene que ser muy rápido y muy discreto. En un bus no puedes gritar. Hay gente que grita, conversa y volteas. Extranjero. Entonces, no hay ese rechazo al extranjero, pero trae sus costumbres y cree que las puede mantener acá. Entonces, yo te digo esto para que tengas mucho cuidado cuando subes a un bus de no hablar con el, se llama chofer cobrador, ni hacer bulla, ni desórdenes, ni estar pegado junto a la puerta, ni tocar el timbre tres veces, ni decirle, bajan. O si tú quieres, por ejemplo, me pasó, porque somos seres humanos y a veces no sabemos las cosas. Yo llegué y estaba el bus en el paradero, pero ya había cerrado la puerta. O sea, ya había subido la gente, ya había cerrado la puerta, ya no hay forma. Ya subió la gente, ya cerró la puerta, pero estaba en rojo. Y eso, ¿qué quiere decir? Que ya no puede subir. Pero dije, bueno, por si acaso, a ver, ¿no? Y le hago así para que me deje subir. No. Total que le volví a insistir. Subí, me puse una cara de ese tamaño y me dijo, acá no es el paradero. Así que son muy estrictos. Olvídate de las costumbres que traes de tu país y te tienes que adaptar, ¿no? Hay una frase que dice, haz lo que vieras al lugar que fueras. Así que solamente te queda adaptarte. Espero que este consejo te haya servido. Compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Como siempre me despido de ti con un... ¡Aunfíjense! ¡Chis!